El viernes, si Dios quiere y me presta la vida, le doy la primer bote Y después, y después, lo que sea 10 libras de carne para las rabas Yo sí, el alcancez, el pato, esto es guayabao Me encarga la carne a Alejandro, el juez, el viernes Sí, me encargo Alejandro, me encargo Alejandro la carne para viernes ¡Tira, tira, tira! Carne buena, carne buena y barata ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Que se ríen, que clase de tía que anda! ¡Ehh! ¡Apúrale que estoy botado! ¡Me está viendo! Bueno, unas palabras para todos aquí pues ¡Para todos! ¿que más quieren? Ustedes díganle unas palabras bonitas ¡Los amo! ¡Díganle, si me pones, a favor, díganle! ¡Estoy feliz con mi familia aquí! ¡Ehh! 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 ¿Cuál es el más gay? ¿Cuál es el más gay? No le pido más nada ¿Cuál es el más gay? ¡Muy bien acompañada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene una grabación de mi mamita